La banderada de la alianza, Evelyn Matei visitó Independencia, donde prometió la creación de un hospital para la zona norte de la región metropolitana en caso de convertirse en la próxima presidenta del país. Tomamos contacto con Álvaro Sepúlveda para conocer más detalles de la actividad de la candidata de la alianza. Álvaro, te escuchamos. ¿Cómo te va, Patricio? Muy buenas tardes. A las empresas en nuestro país, en los anuncios que se deberán hacer en los próximos días. Ella lo desmintió tajantemente. No existe ningún tipo de reunión. Dijo, estoy aburrida de que se inventen reuniones, de que se inventen conflictos al interior de mi comando. Esto lo dijo en el marco de una visita al hospital San José, visita en la que estuvo acompañada por dos ministras de Estado, la titular de educación Carolina Schmidt y la vocera de gobierno Cecilia Pérez, como podemos ver en las imágenes. También estuvo acompañada por una de sus jefas de campaña, la diputada Carla Rubilar y la diputada por ese distrito de la UDI, Claudia Nogueira. Realizó esta visita, se reunió con distintos enfermos, también personal de este centro asistencial y posteriormente anunció la creación de un nuevo hospital, en caso de ser elegida para el área norte de nuestro país, que esté focalizado, que esté preocupado puntualmente del tratamiento de salud de las mujeres de esta zona de la capital. Nosotros le hicimos la pregunta, una vez que ella hace la presentación de este proyecto, respecto a si iba a haber o no cambios tributarios, reforma tributaria dentro de su programa. Escuchemos a continuación lo que nos respondía a esa hora de la mañana la aspirante presidencial de la Alianza. Ha habido muchos cambios en los últimos días en su comando. Cambio de reforma tributaria, a ver. Estoy muy cansada de que se inventen cosas, que se inventen conflictos. Se habla que hoy día habría una reunión en mi casa o no sé dónde a las 7 de la tarde. Yo a las 7 de la tarde voy a estar en la catedral evangélica. Estoy cansada de que se inventen cosas, que se inventen conflictos, y que las cosas que realmente le interesan a la ciudadanía, como por ejemplo un hospital, como por ejemplo mujeres maltratadas. Ayer decíamos, una de cada tres mujeres en Chile ha sufrido de violencia. De eso muchas veces no sale una palabra. Y lo único que sale son conflictos que no existen, reuniones que no existen, reformas que no existen tampoco. Muchas gracias. Temáticas que apunten a propuestas. Eso es lo que quiere poner en el centro de la discusión la candidata del oficialismo, Evelyn Matei. Olvidar los conflictos que han marcado ciertamente, también los cambios estos últimos días al interior de su comando. Una de las caras nuevas que ha empezado a salir también a terreno junto a ella, lo decíamos, es la diputada de Renovación Nacional, Carla Rubilar. Le consultamos derechamente si es que iba a haber un anuncio en el sentido de reforma tributaria. Ella señalaba de que, en lo posible, ese tipo de anuncios, de transformaciones mayores a lo que es el programa de gobierno de Evelyn Matei, se iban a realizar ya durante las próximas semanas. Querían ser serios en el tema de los anuncios o las promesas que iban a hacer en el marco de esta campaña con miras a la segunda vuelta presidencial. Revisamos las declaraciones de una de sus jefas de campaña. Revisamos declaración de Carla Rubilar. Es completamente falsa una reunión programática. Yo la verdad es que a mí me asombra efectivamente los rumores que salen, reuniones que no existen, temas que no se han tratado. Incluso algunos medios han hablado conmigo y yo he sido súper clara para decirles que no es real y terminan publicándolo igual. Yo lo que les llamaría es que nos ayuden porque de verdad que estamos tratando a que en esta segunda vuelta el tema central no sean los conflictos que no existen, sino que sean los temas que Evelyn está poniendo sobre la mesa y que son los realmente importantes. El programa de gobierno no se conoce en su totalidad y nosotros queremos que de aquí a la segunda vuelta lo puedan conocer. Pero ustedes están abiertos a hacer algún tipo de reforma tributaria. Es un tema país, son temas importantes también. Nuestra candidata está abierta a revisar todas las propuestas, las propuestas de Franco Parisi, las propuestas de Israel, las propuestas de Fer, las va a analizar y lo que tome va a ser comunicado la próxima semana dentro del lanzamiento del nuevo programa de gobierno. Y en el marco de estos cambios lo que sí tenemos confirmado es una reunión con su asesor programático Felipe Morandé para este día lunes, para el día de mañana, donde se debiera tratar este tema de los cambios en cuanto a la reforma tributaria. Una señal que esperan los sectores más liberales de Evelyn Matei en pos de capitalizar votos justamente de esos sectores. En cambio, también hemos escuchado en entrevista con CNN Chile, sin ir más lejos, al diputado Ernesto Silva, quien dice que no es necesario un cambio en el sentido de la carga tributaria a las empresas. Es el debate que se abre, Patricio, en torno a la campaña presidencial y a las propuestas que irá a presentar la aspirante oficialista a la moneda Evelyn Matei.